La Metrocar está desapareciendo y va a desaparecer. Si vives en Nueva York o has visitado Nueva York, ¿te acuerdas de estas tarjetitas amarillas que usábamos para entrar al sistema de subway, buses, sistema de transporte público en general? Bueno, ahora lo que estás viendo en las estaciones es esta máquina que dice OVNI, que está básicamente al costado de la máquina antigua de Metrocar y que las vas a ver más seguido por toda la ciudad porque va a ser la reemplazante de la Metrocar. Y si eres tan curioso como yo, pues te estarás preguntando ¿Qué hizo la Metrocar ahora para desaparecer? Para que la descontinuen, para que la acabe. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué? Buenas tardes. Estamos bien. Clima maravilloso. Octubre. Estamos en Brooklyn. Estoy tomando un tren para irme para dónde. Me tengo que ir a Manhattan. O a Queens primero. Y de ahí para Manhattan. Y como les decía en el intro, pues, ¿no? Yo creo que han visto muchos ya las máquinas que están, parecen ya mellizos. Mellizos, pues no son gemelos. Las de OVNI y las de Metrocar. Uno al lado de la otra. Pero pueden creer que antes de la Metrocar habían los tokens, las fichas, entradas con una monedita que comprabas en las casitas estas que están en las estaciones y te dan fichas. O había máquinas también. Mi último video del subway lo hice durante la pandemia. Han cambiado ciertas cosas. Ahora hay baños. Por acá van a salir los baños que están habilitados a cierta hora en estas estaciones. No en todas las estaciones, pero hay baños en el subway. Así que los pueden usar a su discreción, a su criterio. Porque, no sé, nunca entré. Hasta ahora no he entrado. Sí, los tokens se venían en las casetas en cada estación y los usabas para entrar al subterráneo. Pero había un problema con los tokens. O crearon un problema con el token. El token se compraba en las casetas de allá y se introducían aquí. ¿Ven esta ranura que está cerrado? Aquí y pasabas por aquí. Será muy fácil. Aquí, de hecho, están los tres sistemas de ahora. El nuevo, el que va a ser reemplazado y el que fue reemplazado. A ver, ¿qué pasó con las fichas? No tokens, fichas, digamos. El tema con las fichas es que había personas que trababan el huequito de las fichas. Y cuando tú entrabas, ponías tu ficha, no funcionaba el molinete. Porque tu ficha no entraba lo suficiente para activar el molinete. Entonces, perdías esa ficha. Y lo que hacía la gente era, lo succionaba con la boca. A ver, me parecen que estas son más nuevas. Pero imagínense aquí, lo taponían o lo atracaban con papel o con algo y lo sacaban con la boca. A ver, la solución que encontraron en ese tiempo, mucha gente era ponerle ají en polvo, chile en polvo. Para que la gente cuando chupe eso, los succionadores de fichas, pues le pique. Y no puedan vender el todo. ¿Para qué hacían esto de trabar? La ficha era para sacarle la vendida a menor precio. Claramente perdía el sistema y ellos ganaban. Y otra persona también ganaba porque compraba una ficha a menor precio también. Bueno, yo no pude ver ese hermoso episodio viendo a gente succionando las fichas de los molinetes. Porque la primera vez que llegué acá fue 2008 y en 2013 se descontinuaron las fichas. De hecho, la última ficha que se vendió fue en abril y la última ficha que se usó o que se pudo usar fue en mayo. Porque cambiaron todo el sistema al Metrocart. Que también querían solucionar el problema de los succionadores de fichas, ¿no? No se imaginan, yo en Nueva York ya no me sorprendo de nada. Como todo sistema nuevo, pues, la Metrocart también tuvo sus adeptos rápidamente y tuvo sus críticas. Muchas críticas también. Pero ya el mundo veía un nuevo sistema que estaba implementado en todo el transporte público de Nueva York. A ver, ya querían resolver el tema de los succionadores. Entonces, bueno, estaba casi resuelto, digamos. Cuando entró la Metrocart, los succionadores pasaron a la historia, pero entraron los Swipers. ¿Qué son los Swipers? Seguro que si has venido a la ciudad, por ahí que los has visto. O te has topado con alguno de ellos. A ver, quiero aprovechar. Quiero aprovechar este espacio donde estamos despidiendo a la Metrocart. Para volver. Hay mucha gente nueva en la ciudad. Van y vienen, como siempre. Y siempre hay oportunidad para hacerlo. Algunas reglas para convivir mejor. En el metro, más que todo. Y no se paren en la escalera, en la parte izquierda de la escalera. Es para subir rápido. No es una ley. Pero es una norma social que se adopta y se adoptó hace muchísimo tiempo. Entonces, izquierda es para subir rápido y derecha para pararse tranquilamente a conversar con tu amigo, tu mejor amigo, tu familia, lo que quieras. Nadie te lo va a decir. Vas a pararte a la izquierda y nadie te lo va a decir. La gente va a esperar respetuosamente. Alguno sí te lo va a decir. Escúchame. ¿A quién se le perdió su tarjeta del metro el primer día? A mí no. Con la plata, ¿no lo usaste? ¿Cuántas veces lo usaste? Una vez. 35 lucas para una vez. No, como yo. ¿Y tú cómo estás pagando? Con tu teléfono. ¿Con TAP? Con TAP, claro. Bueno, hay dos acá. Siempre tengan su aporte. Pero pregunten por las comisiones del banco, porque a mí me están crujiendo. A ver, algunos números no los tengo actualizados, pero fue todo lo que encontré. En el 2023, más de 60 millones de turistas vinieron a la ciudad de Nueva York. Más de 60 millones. A ver, ese es de 2011, ¿por qué no encontré algo actualizado? En el 2011, se reportó más de 50 millones de dólares en crédito saldo en MetroCars sin utilizar. Gente que se iba, le ponía plata, las perdía. No se sabe qué pasó, pero no usaron el crédito, el saldo. Esa es una ganancia per se para el MTA, que es la agencia que regula y maneja el sistema de transporte público en Nueva Ibar. Porque es un servicio que tú cobras adelantado, pero no lo usan. Entonces te están pagando por algo que no lo hiciste. Pero no solamente la MTA se estaba ganando en este aspecto. Muchas personas se les prendió el foco y dijeron, ¿sabes qué? Hay personas turistas, millones, que se van con la tarjeta del metro y no les va a servir de nuevo. Algunos no la quieren, otros sí la quieren como souvenir. Entonces vamos a ir a un lugar donde ellos se quieren deshacer de la tarjeta después de usarla por última vez. Es el aeropuerto. Fueron a la última estación del Subway en Jamaica y comenzaron a pararse ahí a pedir la MetroCars. ¿Qué hacían ellos? Les pedían, por favor, necesito para subirme a la del tren o necesito para usarla. Si la vas a botar, por favor, regálamela. Y las vendía. Miraban cuánto saldo había, les ponían lo restante y te hacían pasar y te cobraban un poquito menos. Entonces ellos ganaban dinero y la persona ganaba pagando menos también el viaje. Y esto comenzó a proliferarse por más lugares en la ciudad, no solamente en Jamaica. Y imagínense cuánta gente llega al aeropuerto diariamente a Nueva York. Si son 60 millones. A ver, no todos llegan por el mismo aeropuerto, pero digamos es muchísima, muchísima. A ver, hasta ese momento me parece que no era ilegal porque estaban pagando, no estaban haciendo nada fuera de lo común. Solamente estaban pidiendo tarjetas que tenían crédito y pagaban la entrada a otras personas, digámoslo de esta manera. Pero esto se distorsionó un poco más porque entraron más y peores actores a la escena. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entonces dijeron, ¿sabes qué? Esto funciona. Puede funcionar en lugares donde hay muchos turistas porque el turista no sabe o no quiere o está apurado o tiene miedo. Y comenzaron a ir a estaciones donde hay mucho turismo. Times Square, Port Authority, yo qué sé. Y lo que hacían ellos era, atoraban las máquinas también. Hacían que la parte de cash no funcione y la parte de tarjeta tampoco. Entonces tú podías recargar tu tarjeta y cuál era la única opción. Ellos estaban parados así con la tarjeta y decían, no te voy a entrar por dos dólares. 50 centavos menos, 75 centavos menos, ellos ganaban y el sistema estaba perdiendo. Ahí sí ya comenzaron a afectar el sistema. ¿Por qué? ¿Por qué? Estaban jodiendo las máquinas. Y esas máquinas tenían que ser arregladas por el MTA para que puedan funcionar nuevamente. Y cuando las arreglaban, ellos iban nuevamente y las atoraban para que ellos puedan seguir pagando y seguir ganando dinero. A ver, ahí hubo un año que se registró pérdidas de hasta 40 millones de dólares reparando las máquinas a cada rato. Dicen que hubo estaciones que hasta 12 veces salidas se tuvieron que reparar. Para los interesados ya llega la... Increíble, ya estamos en octubre, pero ya llega la feria navideña. Donde venden los chocolates calientes, venden las ropitas de navidad, los adornos. Y creo que también ya está la pista de patinaje sobre hielo. Vamos a ver ahorita. Me dijeron que ya estaba. Ahí está, ven. Recién están trabajando para poner la pista. Todavía no está puesta. Ya no hay película ya. Ahora sí, se vino la navidad. Bueno, el invierno. No sé si es la navidad, pero... Ahora, para entrar al sábado. Yo sé que todos estamos cansados. Que se nos va el bus y queremos sentarnos. Hay que esperar que la gente salga. Es esa otra norma de convivencia. Esperemos que todo salga y entramos. Yo sé que ves el asiento vacío y hay un brillo celestial ahí. Me quiero sentar. Pero si tú no dejas salir, no vas a poder entrar. Es bastante lógico. Entonces, preferible que la gente salga. Bueno, tienes que esperar unos segundos. Si nadie sale, pues entras. Y así, pues, va a ser mucho más fácil para ti también. A ver, esto, pues, causó que la policía esté más atenta con los sweepers. Swipers, como le quieran decir. Y lo natural era que comenzaron a arrestar a mucha gente que hacía eso. Quejas. Se perdía mucho dinero. Entonces, necesitaban, pues, ustedes saben que el sábado ahí no está en las mejores condiciones para perder dinero. Así que, pues, tenía que hacer todo lo posible para parar esta práctica. Y trataron de pararla. Mucho tiempo. Pena de seis meses. Un año de cárcel. Y de a poquito se controlaba. Pero nunca se paró del todo. Porque yo estoy seguro que algunos de ustedes han encontrado gente con tarjetas. Y hasta se doblaba la tarjeta, la banda magnética. Y había como un glitch de pasajes ilimitados. No sé cómo lo hacían, pero se hacían pasar. Y decía... Y no tenía dinero. Pasaban así. Hay algo ahí raro que lograron descubrirlo. Que básicamente era una fuente de dinero inacabable. Seguimos con el vagón vacío. Sigue siendo un vagón vacío por alguna razón. Así que trata de evitarlo o cambiarte. O si está vacío o te quieres sentar sin gente, pues hazlo. Pero siempre atento a las puertas que se abren cuando el tren está corriendo. Y normalmente cuando pasa algo, pues espera la siguiente parada y te vas. Y te vas. Sales y te vas al siguiente vagón. Traten de no cruzar las puertas entre vagón y vagón. Que es un poco peligroso. Ay, la gente lo hace, pero es un poco peligroso. Y preferible que no lo hagan si no tienen experiencia. Y el coraje para hacerlo. Yo no lo he hecho en mi vida. Que me da miedo estar ahí en esa montaña rusa. ¿Cuál es el problema con las máquinas de Metrocart? O con la Metrocart en sí. Normalmente, como les decía, las máquinas estaban atoradas. Y no se podía pagar ni con monedas, ni con billetes, ni con tarjeta. ¿Por qué? Porque hacían esto para ellos hacerte el pago por acá. Y también muchas veces no funcionaba la pantalla táctil. Entonces era imposible comprar la tarjeta. O también querías poner el código postal y el teclado de aquí no te funcionaba. Entonces la mitad del tiempo las máquinas no funcionaban. O a veces comprabas la tarjeta. Y comprabas con cash. Te salía la tarjeta y no te aparecía el saldo de la tarjeta. A ver, ¿y cómo te pasaba eso de la tarjeta que no aparecía tu saldo o nunca se cargó? Y tú le pusiste. Si lo hiciste con cash, perdiste. Porque no tienes cómo probar que compraste la tarjeta. Y si se le pregunta al señor de la caseta, él te dice que llames el número detrás de la tarjeta. Y el número detrás de la tarjeta casi nunca te contestan. O se demoran un montón y te dice que mandes la tarjeta físicamente por correo a la oficina de la MTA para que ellos te resuelvan el problema. Claramente un turista no lo va a hacer. Entonces, la Metrocarr tenía muchas deficiencias que parecían insalvables. Funcionaba muy bien. Tenía, a ver, los 7 días ilimitados, 30 días ilimitados. Aparecieron los tipos de tarjeta con tarifas reducidas para personas que no tenían mucho dinero. Para estudiantes, la Express. Otro tipo de tarjeta que se usaba también en los buses expresos que se llevaban a otros condados. Yo qué sé. Tenía muchas cosas positivas también. Me acuerdo que en el 2020 o 2021, por acá por Times Square, Midtown, que es la zona más turística de todo, así donde pasa de todo. Pues, estaba comprando mi Metrocarr con efectivo. Normalmente lo compro con tarjeta. En invierno, la persona en situación de calle duerme en el metro normalmente porque está más calentito. Y a veces se pone al costado de las máquinas porque saben que cuando pagas en calle el vuelto, te lo dan monedas y mucha gente se los regala. Entonces, a veces se pone incómoda la situación cuando estás comprando si no conoces el lugar, no conoces la situación de la ciudad, ¿no es cierto? Es una escena bonita para vivir en un viaje a una ciudad. Y no se olviden que cuando estabas apurado y querías entrar rápido a la estación porque el tren se te iba, pues raspaba, raspaba y no pasaba. Porque a veces las ranuras están sucias, entonces no hace contacto la banda magnética y no puedes hacerlo. No puedes hacer el paso y la entrada triunfal a la primera, ¿no? Al tren. Nunca se acerquen tanto a las rieles cuando estén en la plataforma. Alejense un poco, apodense una columna. Pero más cuando está en hora punta y se acumula tanta gente que la gente corre y pasa y se empuja y puede pasar cualquier cosa. Hace mucho no escucho que haya pasado algo parecido, pero hay que prevenir, ¿no? Hay que prevenir. Los lugares turísticos es un imán siempre de crimen, ¿no? De todo tipo de crimen. Menor y mayor. Estamos en la meca, pues, ¿no? Estamos en el lugar donde se comete de todo. De todo pasa acá. Aquí mismo. Esto lo quiero mencionar porque quiero hacer un video más largo explicando la situación. Pero hace más de un año, yo creo que todos los que usan el subway han visto personas vendiendo caramelos. Pero, pues, vender caramelos en un subway por ahí, yo lo había visto antes. No en esta cantidad, pero esta vez están acompañados de niños. Y acá se toma muy en serio el tema de los menores de edad. Más cuando están en etapa escolar y en época escolar. Entonces tengan cuidado con esa parte. Porque cuando el niño tiene que estar en el colegio, acá se lo toman muy en serio. Y si están en el subway, que es un ambiente no propicio para un niño por tanto tiempo, pues, puede traer consecuencias. Así que sean responsables con esa parte. Traten de no hacerlo. Yo sé que las necesidades de cada persona son diferentes, pero sean conscientes. Sean conscientes de que le pueden hacer daño al niño a largo plazo. A ver, miren. Ahí está la Metrocarr, todavía funcionando. Y acá está la OVNI. A ver, Henry, que tiene la OVNI de nuevo para nosotros. O sea, es un sistema mucho más digital. Tiene igual para monedas, tiene para billetes y tiene para tarjeta. Puede tener exactamente los mismos problemas que tiene el otro. Pero esto es un poco más moderno. A ver. A ver, acá le das. Está en español, está en inglés, está en todo. Acá aquí le dices el lenguaje. Miren, acá tiene seis idiomas. Ruso, italiano, coreano, francés, español y chino. No sé por qué puede ser chino. Vamos a elegir español. Dale, ahora. No entiendo nada, amigo. Ok, español. Entonces, compras nueva tarjeta OVNI. ¿Y cuánto le quieres agregar? A ver. Se supone que al agregar 34 en una semana. O sea, si lo usas en siete días, no haces 34. Lo demás es gratis. Entonces, vamos a poner tarjeta de crédito. Entonces, vamos a pagar. Acá está, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? A ver, con este, igual pagas un dólar por cada tarjeta. Este es de papel, parece este de plástico. Ya parece una tarjeta de débito, de crédito. Este de acá, podrías comprar tarjeta ilimitada de semana o de mes. Con este de acá hay un límite por cada siete días. A ver, por ejemplo, hoy día es jueves. La compro. La activo hoy día. Y el sábado me acabo los 34. Tengo hasta el otro miércoles a las 12 de la noche para usar esta tarjeta gratis. O sea, no voy a pagar más de 34 dólares por siete días. Se activa en la primera pasada y se desactiva el séptimo día. Saltarse el molinete y no pagar. Bueno, hay mucha gente que lo va a hacer. Hay mucha gente que dice que lo saltes. Otro que se mete por la puerta. Hay policías que están encubiertos. He visto muchísimos ahora mismo. Porque, pues, cuando tú ves policía, pagas y no te saltas. Pero hay muchas personas o en muchos lugares turísticos o de mucha afluencia que están encubiertos. Así que la multa de 100 dólares o 120 me parece por no pagar. Entonces, no sé la situación de cada persona. Pero en la medida de lo posible traten de pagar todo el tiempo. Todo el tiempo. Y si no, pues, pueden aplicar también a la tarifa reducida que te cobra la mitad del pasaje. Puedes ir, mostrar tu situación y te da una tarifa reducida. También con tiempo lo puedes hacer. Hay muchas opciones. Hay información. Lo voy a dejar en la descripción algunas más por si no les alcanza, pues, el dinero. Pero saltarse te puede ganar una multa y puedes pagar muchísimo más en una multa que en lo que pagas en el mes transportándote en la ciudad. Los chicos no pudieron comprar. Lo malo de estas máquinas, no billes, solamente tarjetas. A esta que está trabado el tema de billetes. No sabemos por qué. Pero bueno, ya se imaginan por qué. El tema de esta máquina, esta solamente podía comprar la Metrocart. En las estaciones. La OVNI, como le dicen a estas máquinas, puedes comprarlas en farmacias en toda la ciudad. Entonces, no se van a generar tantas colas como se generaban en lugares turísticos para comprar la Metrocart. También puedes comprarlas en lugares como farmacias, CBS. Creo que también en Target. Ahora, es importante decir que para que valga, si no cuando te compras la tarjeta OVNI, para que valga el tema de los 7 días, tienes que usar el mismo dispositivo. La misma tarjeta, el mismo dispositivo que sea reloj, sea teléfono, sea tarjeta, sin contacto. Entonces, no puedes usar diferentes dispositivos porque no te lo va a registrar. Así que, siempre tienes que parar con el mismo para que te registres los 7 días. Pero es muy fácil. Es mucho más sencillo. La Metrocart, pues, no sé. Como todo en la ciudad, dijeron que 2023 se acababa todo. No pasó 2024, todavía siguen las máquinas. Entonces, todos creemos que para verano de 2025, pues, ya no va a existir las máquinas de Metrocart. Va a quedar como un souvenir. Y yo estoy comprándome muchas para... Ah, mentira. Pero bueno, a ver, también hay problemas con el OVNI. Que, por ejemplo, a mí me cobra doble. No sé ya por qué. Y ustedes saben que reclamar al MTA es casi imposible. No es perfecto. Aparte, es más difícil ahora el tema de hacer la contabilidad de cuánto estás pagando para llegar a los 34 dólares si usas tu tarjeta o tu teléfono. Era como el Metrocart que pagabas 34, te daban la tarjeta ilimitada por 7 días y era mucho más fácil. O la del mes. Pero bueno, no se preocupen que todavía se puede comprar con tarjeta, se puede comprar con efectivo, se puede comprar en farmacias, en todos lados. Yo solamente quería actualizar mis videos del Salwe de Nueva York porque la gente me lo pedía. Bueno chicos, gracias Gerubines por apoyarme mensualmente. Gracias a todos por estar ahí. Y he vuelto al streaming. He vuelto a hacer calle. He vuelto a grabar vivos en la calle. Y el domingo a ser de primero. Así que...